Hola gente de YouTube Hola gente Y bueno, perdón Willy, no te he dejado hablar, así que bueno, presento a ti Hoy vamos a estar jugando Checking the Backrooms Y vamos a tratar de pasar a ese nivel Y recuerden que pueden dejar en los comentarios lo que quieren jugar Bueno, ya se unió Ya se unió el Mau No debe ser jugado, ¿no? Si, ya lo he jugado Y nunca ha llegado el final Defenderon por ser chapas Por su onda yo ya jugué este juego y tengo un plátano para defenderle ¿Qué es eso? ¡No manches, ese es el burro! ¿Cómo corro? A ver, ¿qué te ha ido? ¿Dónde estás, Willy? Estoy... co... Estoy a mi telera ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre No, mira, tengo una risa ¡Corre, corre! ¡Noy! ¡Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Estaba acá, estaba acá Ayuda, ayuda, ayuda. Ok, ya, ya está, ¿verdad? Toma un brazo, ¿no? Sabes que? Toma mi cara, toma, pero vete. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que lo se siente? ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! A ver... No sé cómo puede servir un alambre de metal. Yo quiero encontrar la salida. No sé si la voy a encontrar. ¿Lo voy a dar? ¡Ay, tengo esto! ¡No! ¿Dónde está la salida? ¡Ah! ¡Ay! ¿Saben que ahora por acá? Eh... Eh... ¿Abróme aquí? Es que es... ¿Qué suena? ¿Dónde era la salida? No sé. Gente, si... Si ustedes han jugado este juego y saben dónde es la salida, por favor, díganme. Díganme, porfa. Para que sigan el próximo video ya... Ya subo un video en el que me lo paso. Y ahí voy por allá. ¡Corre, corre, corre, corre! Ve a ver si puedo fabricar algo. Ya no me coincide. No manches, no manches. Efectivamente Encontré un poder... Ok... ¿Encontré un poder?! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso parece que no está! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿no? 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 Oye, oigan gente, lo siento por no poder jugar Fortnite la vez pasada, es que... es que no puedo, les prometo que el próximo video si va a ser Fortnite. ¿sí? ¿no? ¿ya? ¡Así es! ¿se puede ver? ¿por qué... Entonces voy a jugar a lo mejor no puedo jugar a Fortnite Y tú también quieres me llamas para los humanos A Fortnite y a mi trabajo En un par de videos del Fortnite Encontrar baterías como las del... Ay... Rayman Fett Sí, así es También déjenos los juegos que quieran que os pongamos así en los comentarios Y nosotros le estaremos chifrando y le estaremos dando corazón a los próximos... Fuegos que... Que... Vamos a jugar Sí, ya saben Aquí también vayanse al canal de Willy Y también a mi canal aquí Suscribanse y denle like Comenten Así que yo creo que... No sé No ¡Estás Shrek! No No, ¿de dónde? No, ¿de dónde? ¡¿Dónde está?! 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 Sí, aquí en todos los canales, así que acá, bueno, aquí seguimos, la verdad, ¿qué es eso? Ah, es un compañero, yo pensé que el anime le dije, ¿qué? Ok, eh, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Dónde? Sí, y además yo vi que, 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 que hay más niveles aquí en este juego, que no se necesitan. Sí, porque los smartphones aquí hay más niveles, ¿no? No, hay que hacer esto. Sí, y, bueno, hasta aquí el video de hoy. Eh, tampoco... Adiós gente, hasta la próxima.